Hoy nuestros invitados especiales están muy cerquita de este platón y con ellos le van a ver, a ver si vemos a nuestro compañero Juanpe, ahí le tenemos lleno con esa camisa de colores, con todos ellos está Juanpe, hoy no puedes estar mejor acompañado compañero. Has visto Raquel, buenas noches, se llama Kuki, mira, mira, lo que voy a hacer para que todos lo veáis desde casa, os saluda Kuki de esta manera desde la familia del loro y habla, a ver si conseguimos sacarle alguna palabra. Hasta San Antón, Pascuasón y nosotros estamos celebrando, celebrando con todos nuestros amigos ancheros que se han venido aquí a Castilla-La Mancha Media para mostrarnos a sus mascotas, los protagonistas de hoy. Posiblemente esta mañana ustedes hayan ido a su ermita, a su pueblo de San Antón y hayan visto muchísimos animales, pero no posiblemente ninguno como los que vamos a ver esta noche en el ancho, así que en unos momentos les presentamos a todos, no se vayan, aquí estamos. Y hoy lo venimos diciendo, muy bien acompañado con los protagonistas de este día, algunos animales y algunos muy exóticos también. Pues sí Raquel, fíjate, la cacatúa que tengo aquí, Kuki se llama, ya me he dicho amigo, aquí lo tengo en el hombro, antes en la cabeza, en todos los sitios. Luego hablamos de Kuki, pero ahora vamos a hablar, Irache, de esta preciosidad, de esta gata esfinge, que se llama. Dracarys. Bueno, es preciosa. Está ahí ya. Sí, bueno, estarás diciendo, ¿quiénes son estos? ¿Qué están por aquí? Buenas noches. No tiene pelo esta gatita, Juanpe. Sí, de hecho es una de las cosas que más llaman la atención de este tipo de gatas, porque ni tienen pelo y además son muy delgadas. Sí, son muy atléticas, se las notan mucho los músculos. ¿Cómo llegó a ti Dracarys? Pues Dracarys llegó a mí y nació en mi casa porque tengo a su madre también. Que iba a venir, pero no ha podido venir. Oye, ¿qué edad tiene? Porque parece cachorrillo, ¿no? Parece pequeña. Seis meses tiene Dracarys. Seis meses. Pero además ya verás, Raquel, que te va a contar Irache la historia, porque es que ella fue la encargada de traerla al mundo. Sí. ¿Cómo? Sí, porque su mamá se quedó embarazada y a la hora de nacer los gatitos ella se quedó atascada y no salía. Entonces me tuve que remangar y sacarla yo. Y mira qué bien que lo hiciste, que está aquí contigo, ¿eh? Y está perfecta, además. Es cariñosa Dracarys, ¿no? Esta no, su madre sí, pero esta es muy mala. ¿Ah, sí? Esta es muy mala. ¿A quién habrá salido? No sé. Bueno, vamos a seguir por aquí, a ver mi cacatúa. ¿Cómo está? Mira, Cuqui ya se ha dado la vuelta. A ver si, sí, sí, Cuqui está aquí como Pedro por su casa, nunca me lo he dicho. Fíjate, aquí está, a ver si conseguimos que hable. Estefan. Estefan. Estefan, perdón. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, hay que decir que ellos han venido desde el Zoo de Hinojosa de San Vicente. No pasa nada, no pasa nada. Todo el mundo tranquilo. Y que nos han traído, pues, a esta cacatúa, a Cuqui, por ejemplo. Y, bueno, ¿cómo es tener una cacatúa y todo lo que tenéis en el Zoo? Bueno, ahí en las instalaciones tenemos, entre otras especies, cacatúas. Y tenemos guacamayos, que también es de familia de cacatuidas, que es la cacatúa alba. ¿Lo estamos viendo en este momento? En este momento estamos viendo una cacatúa alba, que se la caracteriza porque por debajo de las plumas tiene un plumaje amarillo. ¿Vale? Tiene un plumaje amarillo, tanto por debajo de las alas como por la cresta. Y además habla, ¿no? Porque es de la familia del loro. Sí, al tener el pico curvo, todas las aves que tienen el pico curvo pueden hablar. Vamos a hablar un poquito del zoo porque es que es una maravilla. ¿Cuántos animales tenéis allí? Todo el mundo lo está viendo desde casa, lo que tenéis. Bueno, ahí en la Sierra de San Vicente tenemos el parque zoológico y tenemos 150 especies de animales de los cinco continentes. Hay tigres, leones, podéis encontrar también pastores suizos, lobos, osos, de todas las especies. Yo he estado allí y tengo que decir que muchos de esos animales están en peligro de extinción y que los cuidáis con muchísimo cariño. Y además están todos domesticados, hasta donde se puede, claro. Claro, ahí como es un negocio familiar, pues están todos los animales como si fueran de la propia familia. Y hablando de lo que tenemos en el zoo, fíjense qué maravilla, yo me voy a agachar, vénganse conmigo porque Lobo, Lobo, a ver, no te pongas celosa, ¿eh, Kuki? Lobo es de allí. Sí, Lobo es el macho que tenemos ahí de perro suizo, que tenemos ahí en el zoo, es el padre de toda la manada, o sea, él es el jefe. Y que el nombre es por Juego de Tronos, por Juego de Tronos se le pusimos. Y es muy bueno, ¿verdad, Juanpe? Porque he estado yo antes acariciándolo y la verdad que muy cariñoso este perro. Pues sí, fíjate, yo te diría que ahora mismo está tímido porque cuando he llegado ha estado un ratito conmigo y se me ha echado así encima, que es tan grande como yo prácticamente, Lobo. Fíjense qué guapo, ¿eh? Y se lleva bien con Kuki, ¿eh? Que vemos ahí que hay... Sí, sí, se ve que habitan en el mismo sitio, ¿verdad? Bueno, pues, Cife, muchísimas gracias, ya saben que la Sierra de San Vicente pueden verlo a todos. Nosotros vamos a volver ahora, vamos a seguir viendo a todos estos animales que hemos traído por San Antón aquí, como nuestro amigo el lemur. Y ahora les presentamos a estos conejos y también al hurón, en unos momentos. Kuki, despide, venga, di algo. A ver si consigues que diga algo. A ver, di Raquel, guapa, o ancha, amigos del ancha, nada, no dice nada. Fíjense lo que tenemos aquí detrás de mí, esta imagen, ¿eh? La familia del ancha que ha crecido hoy por San Antón, patrón de los animales, que lo estamos celebrando a lo grande en Anchas Castilla-La Mancha. Y que Juan P. ha dicho, pues yo hoy no voy a estar solo, voy a estar con muchísima gente y muchos animales, además, muy variados. ¿A quién nos falta por conocer, Juan P.? Pues fíjate, Irene, oh, Irene iba a decir, Raquel, Raquel, Irene, porque tengo por aquí una Irene. Mira, pues tenemos, por ejemplo, a este hurón que se llama Codo, Andrea. ¿Cómo llegó un hurón a tu vida? Pues a ver, Codo llegó a nuestra familia porque nos regalaron a una hembra, que es la madre de este, y la tenemos en casita, y en la primera cría, pues le tuvimos. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene casi cinco añitos, que va a ser en junio. Ajá. ¿Qué nos puedes contar sobre este hurón? Pues pertenece a la familia de las nutrias, de los turones, y son animales que duermen muchísimas horas, unas 16 horas de media. Casi nada, ¿eh? Madre mía, ya quisiera yo. Y bueno, los mitos que hay de que si les castras o les quita las glándulas, huele menos, eso es mentira, van a seguir oliendo igual. El olor se les quita limpiándoles como un animal de compañía, como un gato, un perro, y la alimentación que lleva este en específico es carne, pero pueden comer también hígado. Andrea, fíjate tú, porque todo el mundo estará de casa diciendo, por ejemplo, el hábitat natural de los hurones son las madrigueras, pero parece que no, ¿no? Que hay otra vida para ellos. A ver, el hábitat natural de los hurones es el campo. ¿Me enseña los dientes que tiene? Sí. Fíjense, todo desde casa, madre mía. Y no dice nada el hurón, ¿eh? No se queja ni nada. No se queja, está encantado conmigo. ¿Qué te parece, Raquel? Contigo, parece que ha estado en la tele toda la vida. Mira, además te voy a decir otra cosa. Bobby se lleva muy bien con Codo, si no, véanlo, ya verás. Bobby, venga, saluda a Codo. Codo, saluda. A ver, que no quiero yo que se me caiga. Ten cuidado, a ver si va a Bobby. Es que Bobby nos está dando una noche tan pequeñito que es con los animales que tenemos aquí, el que marca aquí, digamos, un poco el ritmo de todos, ¿eh? ¿O no, Cookie? Con Cookie, ¿qué tal se lleva? ¿Bien, no? Cookie está encantada conmigo yo con Cookie. No, digo el hurón. Ah, el hurón. Me estás metiendo en un compromiso tú, ¿eh? Hombre, ¿qué tal se lleva el hurón con Cookie? Cookie, dile algo a Codo. A ver, Cookie, ancha. Nada, 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 está la cosa, me están diciendo por ahí, mi amiga, del Zodino, cosa que no. Vamos a seguir por aquí, muy buenas noches, Juan Carlos, Yolanda, que son pareja, que nos han traído a estos animales, que han respondido a nuestro llamamiento. Tambor, voy a dejar por aquí el hurón, a ver, bonito. Tambor. Y curro, y tenemos a curro. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bien. Bueno, ¿cómo llegan estos conejos a vuestra vida? Pues nada, comprándolo. Así, sin más, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué conejos? ¿Y por qué, efectivamente? Con mi hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? Ay, que se nos está poniendo nervioso. Este se está revolviendo un poco, ¿eh? Trece años tiene, ¿no? Curro. Pues fíjate que antes hemos hecho la prueba con el hurón y los conejos y no ha pasado nada, ¿verdad? ¿Qué les dan de comer, Juante? Ah, curro y a tambor. ¿Has visto? Son bonitos, ¿verdad? Pero que qué les dan de comer. Ah, que qué les dais de comer. Es que no me entero, hija. Estoy aquí, que es que me está acariciando la oreja y no me entero. No, sobre todo. Y bueno, pienso y algunas chuches. ¿Sí? ¿Chuches como qué? Pues, no sé, como... Es que no sé, son chuches de conejos. Ajá, ajá. Así es especial, es comida especial para animales, ¿no? Efectivamente, eso es. Que no son chuches porque no pueden comer nada más que heno. ¿Os planteáis tener más? No. Ya se acabó, ¿no? Ni una gatefinge, ni un hurón... Nos planteamos quitarle esto del medio cuando podamos, en la que podamos. Qué esperanza de vida tiene un conejo. Eso, qué esperanza de vida tiene aproximadamente. Yo creo que depende de cómo lo trates, ¿no? Se dañó, dicen. Se dañó. Si no van a enterar a la cazuela. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a hacer un repaso desde aquí. Me vengo por aquí porque estamos en San Antón. Lo estamos celebrando en el ancha. Vente para acá. Mirad aquí, mi lobo, qué cosa más bonita. ¿Quieren uno? Pues yo también quiero uno. Y si quieren ir a verlo, ya saben que en el zoo de Hinojosa de San Vicente. Muchas gracias. Muy bien. Estefan, muchísimas gracias a vosotros también. A ver, nuestro lémur. Adiós, amigo, adiós. Mira, hemos hecho amigos. Muchas gracias también por aquí. Y nada, ¿qué queda decir? Pues a la de tres. Una, dos y tres. ¡Viva San Antón! Viva San Antón. Riau, riau, riau. Y felicidades a todos. Buenas noches. Gracias, Juanpe.